hola buenos días cuántas chicas ya están conectadas para nuestra transmisión de pasitos de cumbia a ver chicas ya estamos por acá listos para hacer una pequeña transmisión de baile yo ya estoy con mis zapatillas mi legging y mi polo deportivo bueno a todas las chicas que están buscando de repente marcar más la cintura bajar esos litos de más que hemos subido la verdad que yo estaba sacando mi cuenta y ha subido un montón de peso en este último año así que quiero volver a mi peso seguramente nos ha pasado o nos pasa muchas chicas no que por navidad por fiestas el verano miles de motivos que nos han hecho subir de peso yo por ejemplo en mi caso yo normalmente pesaba 50 kilos hasta 52 y es subido ahora a 64 kilos quiere decir que es subido un promedio de 14 kilos hasta 12 kilos no dependiendo si estaba en 50 o 52 kilos así que es hora de recuperar mi peso original desde hoy día estoy un poco cansada porque ya hemos trabajado hasta tarde en la choza de la anaconda suelta los pasitos me dicen pero hay que ponerle ganas chicas tengo 25 minutos para bailar porque ahí tengo que ir a recoger a mi hija del vacacional así que manos a la obra para esto para esto me he puesto mi ley en pegadita también estoy usando una faja debajo de esta faja me he puesto un gel reductor el de su elección pero el tema es de que puedan usar todos los productos que nos puedan ayudar a bajar de peso hay y la alimentación es muy importante también ya yo hoy desde hoy prometo tener una alimentación sana y balanceada mucha fruta muchas verduras y ya sabe cada vez que quieran cuando tengan un espacio bailen un poquito merengue salsa rietón o cumbia y las chicas si se puede consigan estas fajitas que las venden en los mercados gel reductor si no tuvieran gel reductor también la miel de abeja aplicarse en la zona del vientre ayuda muchísimo ahora sí chicas estamos listas para bailar vamos a marcar algunos pasos básicos siempre calienten chicas siempre calienten chicas no bailen sin calentar estirense 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 estiren 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 sientan como estiran estiran estiren ay suena mi huesito estiren 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 estiran Acá estoy Muy bien Muy bien Saludo a toda la gente que se está conectando Vamos, ya estiramos Previa estiración Me he estirado todo lo que he podido Y ahora vamos a marcar algunos pasos básicos de cumbia Para poder acompañar nuestra canción Por ejemplo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ya, paso uno, ¿no? Más rapidito Uno, dos Uno, dos Uno, dos Este es el paso número uno Paso dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Más rapidito Uno, dos Uno Tienen los brazos más posibles Y los pies Si se dan cuenta, ¿no? Baila como en puntitas Eso me va a ayudar a verme más grande Impulsarme más y estirar más mi cuerpo Vamos con paso uno y paso dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ya tenemos paso uno Adelante y atrás Paso dos, costados Otro pasito de cumbia Que siempre se usa Que siempre se usa Por las chicas de cumbia Uno, dos Uno, dos Dos, costados Pero tiene un pequeño impulso en los pies Uno, dos Lo hacemos en lento Uno, dos Tres Cuatro Ya, otra vez Estiro Uno, dos, tres Estiro Un, dos Tres Estiro Un, dos Tres Estiro Un, dos Tres Rapidito Rapidito Y es el paso del cadereo Ya, pero eso es Uno Un, dos Tres Uno Un, dos Tres Uno Un, dos Tres Uno Un, dos Tres Uno Paso uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Muy bien ¿Qué otro pasito nos está faltando? Ah, la vueltita de cumbia Uno Dos Tres Cuatro Vuelta de cumbia Uno Dos Tres Cuatro Otro lado Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pues ahí ya tenemos Paso uno Paso dos Paso tres Vuelta Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué otro pasito se me está pasando? Ah, ya Uno Dos Tres Cuatro Ay, me doy acá Uno Dos Tres Ya Vamos a abrir esta canción ¿Qué otro pasito se me está pasando? Yo Tres Una Dos Tres De scrut Tres De narrow Tres Quatro Tres Tres Te Tres ¡Baja dos! 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 Juro que jamás te olvidaré que no podré borrarte de mi vida tú eres para mí para aquel amor Aquel que quisiera no se olvida Y ahora que te tienes un amor Me queda solamente seguridad Y aunque mi corazón te lo dejo Yo no puedo olvidar y me dejo su beso Yo no estás, yo no estás más a mi amor Yo le digo al corazón que te ha apurechado Yo no estás, yo no estás más a mi amor Y no volverás, no volverás Yo no estás, yo no estás más a mi amor Yo le digo al corazón que te ha apurechado Yo ya no estás, yo no estás más a mi amor Y no volverás Te juro que jamás te olvidaré 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 Yo sé que mi corazón te olvidaré Yo tengo que olvidar y me dejo su beso Yo ya no estás, yo ya no estás aquí a mi amor Yo ya no estás, yo ya no estás, yo ya no estás Yo ya no estás, yo ya no estás más a mi amor Y no volverás, no volverás Yo ya no estás, yo ya no estás en mi amor Yo le digo al corazón que te ha apurechado Yo ya no estás, yo ya no estás en mi amor Yo ya no estás, yo ya no estás en mi amor Tengo que ir por Luchi Me voy a abrigar aunque hace calor Que nadie se entere Que eres mi gran amor Tengo que abrigarme porque estoy con el cuerpo caliente No puedo salir así Ahora los veo ¡Llave, mi llave! ¡Maya vengo, vete a Luchi! ¡Vamos! ¡Listos! Para la gente de Piura Para la gente de Arequipa Para la gente de Arequipa Para Dana y Zoe Bueno, para Bri, Abigail Saludos Muy bien Les mando un súper besote Tengo que volar por Luchi, Luchi ¡Cuídense! Espero que se hayan divertido Ya la pasé súper bien Y además que he sudado bastante O sea, significa que he quemado un poco de calorías Mañana volvemos con gas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!